...de género. Entonces, el contexto es muy importante, sobre todo cuando la prueba es indiciaria. Y lo que se buscan son indicios que tienen, no cualquier indicio, preciso, grave y concordante. Entonces, necesitamos investigar lo que rodea el caso. Está bien, pero yo veo el contexto de la tesis y digo, tuvo una denuncia de otra actriz que se llama Anitaco, otra denuncia de Carlos Rivero, otra... Bien, te contesto, pero cuál es el problema de hacer eso? Vos ahí estás dando razón a las denuncias. Lo importante no es la cantidad de denuncias, porque hoy nos vamos a poner de acuerdo nosotros cuatro y denunciarte a vos por algo, ¿me entendés? O no, o por ahí las algunas son... Lo importante es que se llegue a la condena, ¿me entendés? Porque la denuncia, para denunciar, simplemente alcanza con ir a la autoridad que fuere. Yo lo entiendo de eso. Doctor, pero ¿usted cree que D'Artes es inocente? Lo que pasa es que no pasa por lo que yo crea. Mira, hay un juez... Da la impresión, por eso lo pregunto. Hay un juez que es el doctor Piedra Buena.